Mirá, estoy en un tema científico. Bueno, yo soy el médico de las termas, estoy en lo mío, así que confía en mí. Dale. Justamente, vos sos el médico, yo soy el intendente. Y como tú superior, bueno, te exijo que me digas qué pasa. No, 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 no me tiene que saber. Sí, Tomás, hay algo que yo tenga que saber. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? El agua de las termas está contaminada. Todo lo que sale de esa napa y abastece las piletas de todo el complejo está contaminado. Ahora, yo les digo una cosa, Velasco. Si usted publica este informe, la mayor parte de la gente se queda sin trabajo. Sí, sí, tiene razón. Bueno, ¿qué propone? Que Luce publica este informe. La ciudad, como dice Pedro, está cada día mejor. Y floreciendo gracias a las termas del sol. Si vos no fueras mi hermano, te sacaría patadas en el culo. Este no es un problema médico. ¿Pero cómo no es un problema médico? No, es político, social, económico. Vos no podés poner en caque a toda la comunidad por algo que no es grave. ¿Quién ha votado este mamarracho? ¿La mayoría? La mayoría. La mayoría tiene el poder, pero no tiene la razón. La razón acá la tengo yo. Y me toque fumar ahí adentro, que hable mal de papá. Le pido, por favor, solucioná las cosas con tu hermano. Usted es un enemigo del pueblo. No, enemigo del pueblo. Enemigos del pueblo son vos. Y vos, burócratas, sos enemigo del pueblo. Y los que votan como el culo son enemigos del pueblo. No, 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 no Gracias por ver el video.